¿Está Ludo? ¡Un, dos! Con vista frente está Ludo ¡Un! ¡Míralos! ¡Pero! Jura boca, jura boca Jura, pobre se me quiero ver Se quedan de último Se quedan de último Ahi, ¿sabes? ¡Ay! Y ya se quedaron estos El Isabel no importa muchachos Ven los pasqué a nadie Para puserte la foto Con vista frente está Ludo Bienvenido ¡Ah! Ya es genial. Pablo, compóltate. ¿Qué te pasa el tiempo? ¡Fredya Güell! ¡Ah! No, no, ya canso. No, no, no. No, no, no. ¿Freddy quería salir a hurro en el pez? No, 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 no me dio cuenta. Nada, hablen claro que ustedes ponen fotos también. Quítate, Ariangel. Ariangel, mi amor, permiso. Aquí la lacra burlándonos de los chiquiris de militar. Es video. Cállate y no digas nada. Sí, vale, los chiquiris. Sí, los que se quedaron de último. Son cuco, cuco, cuco ellos. Un, dos. Retirada. Se queda, papá. Se queda. Randy siempre la caga. Ponte el negativo. Se queda. Negativo, palo. Quítate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Para la que viene de la maderera. Ahorita el tablón es la que se equivoca porque es la que siempre la caga. No, no, no. 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 No, no.